Con el Minotauro pasa exactamente lo mismo Si, la verdad es que no se como lo haremos O mejor dicho, cuando Porque llevamos, osea, cuantas horas llevamos En total ahora mismo 66 horas, osea, 67 prácticamente 67 horas, Estelian, cabrón Te has equivocado, no eran 70 horas de mapa Van a ser más Mi super consejito del día No digas cosas Mods Pau sobre todo, que le hace ilusión a este juego No, cerrar los ojitos Cerrar los ojitos Cerrar los ojitos Hostia, vaya girada el hijo de puta, ¿no? Pero es eso Osea, eh, quitando lo que ya hemos hecho ¿Vale? Porque lo que ya hemos hecho Lógicamente, eh, pues No hay problema de hablarlo, ¿vale? Pero Pero no, no, no habléis de De cosas que todavía no hemos hecho Porque Aquí hay gente que no se Se lo ha pasado, gente que se lo ha pasado Y gente que Como yo Que esta es la segunda vez que hago el 100% Solo que esta vez lo estoy haciendo Mentalmente en mejor estado La verdad Oh, que susto Eh, ¿por qué? ¿Por el spoiler o por qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me gritas? Bueno, no me ha gritado Es como que Ha susurrado Con mucha intensidad Sí ¿Sí? Una abeja Ahí no Hostia, eso se queda miedo Coño, normal Normal He oído que llegabas Hola de nuevo Te alegrará saber que he estado en la estatua de Atenea del Acrópolis Ay Ojalá hubiera estado allí para sentir su presencia ¿Me la... ¿Puedes describir? Si Atenas es la ciudad de las estatuas Atenea es su guardiana Su altura la sitúa por encima de todas Vigilando la ciudad Sí Y no solo se alza para proteger Atenas Sino que sirve de recordatorio del sufrimiento Que padeció su pueblo durante la invasión Te toca contarme algo Me dijiste que un hombre intentó matarte El hombre que se alzó para matar al tirano Jerjes Se llamaba Darío Pertenecía a una nueva secta de asesinos Desconocida en Persia También lo contrataron para matarme ¿Un asesino regio contratado para matar a un ciego? ¿Por qué? ¿He captado tu interés? Cuéntame algo más y yo también lo haré He viajado al Acrocorinto Desde allí se veía toda Corintia Me pregunto ¿Cómo pagarán su tributo quienes acudan a adorar a Afrodita? Las eteras mantienen vivo el espíritu de Afrodita Entrada a la noche habitualmente Tu diosa no merece menos Cuando era joven Pasaba noches en vela fantaseando sobre cómo sería ir a adorarla, por supuesto Una vez resuelto, me debes un relato Dijiste que al asesino de Reyes, Darío, lo contrataron para matarte Así es Fue mi hermano ¿Tu hermano? Esto no tiene ningún sentido, anciano Me fío de ti Y te lo contaré Mi hermano y yo Somos los últimos hijos vivos del rey Jerjes ¡Imposible! Entonces serías el rey Lo fui Me llamo Artajerjes Goberné Persia en una época de paz Pero mi hermano quería el trono y conspiró para matarme Ahora me escondo aquí Exiliado Viviendo como un mendigo Te contaré más Pero antes Sí, sí Un relato por otro He vuelto al monte, Taigeto ¿Vuelto? Dime ¿Viste al dios de la montaña Que devora niños espartanos? Tu historia es cierta Hay un dios Nibal en el monte Taigeto Que vive para devorar a los hijos de Esparta Se entretiene destruyendo familias Lo he visto Era un mito de Esparta Y muy desagradable Deseaba escuchar la verdadera historia del Taigeto De alguien que la conociese de primera mano Explícame, rey Artajerjes ¿Por qué debería creerte? No es que tengas una pinta muy regia, que digamos Bueno Es lo que intento Voy de incógnito Demuéstramelo Podría Verás Conocí a un hombre llamado Temístocles El general ateniense Los rumores dicen que su pueblo le condenó al ostracismo Obra de políticos ruines Acudió a mí en Persia En busca de refugio Ya era rey entonces Pero también un niño Se pasaba el día aprendiendo persa Y hablándome de su hogar Sitios Como El Acrocorinto El Monte Taigeto Sitios que te gustaría contemplar Quería a Temístocles como a un padre Y adoraba sus historias Se portaba mejor conmigo que Jerjes Si me cuentas una última historia Te diré dónde escondió su tesoro Si quieres saber del pájaro Podría describírtelo Nada me haría más feliz Es una estatua majestuosa Construida con las espadas de los soldados caídos Está muy por encima del estínfalo y los campos dorados Allí arriba Olvidas que estamos en guerra Como me contaron entonces El pájaro Conmemora la lucha de Heracles contra el caos Y se erigió en un lugar de paz Con la esperanza De que se equilibren entre sí Bueno He estado en los cinco sitios que mencionaba Temístocles en sus historias Y por ello tendrás mi agradecimiento eterno Como te iba diciendo Temístocles murió en paz Como un persa más Le prometí que visitaría los lugares de los que me habló Sus historias vivían en mí Y ahora lo harán en ti ¿Qué pasa en tu historia? Dejé al pueblo creer que Darío había logrado matarme Para poder escapar Artajerges Hay otra cosa que creo que deberías saber ¿Sí? Mi abuelo era Leónidas de Esparta ¿Por lo tanto? Tu padre El rey Jerges Asesinó a mi abuelo Tu linaje te obliga entonces a vengarlo Artajerges Rey impostor Estamistios me trajo a ti Es hora de terminar lo que comencé Cassandra Por favor Yo te cubriré A ver Escúchame Que tampoco conocí a mi abuelo ¿Sabes lo que quiero decir? Artajerges ¿Te ha herido? Me has salvado Aunque el honor te obligaba A vengar a Leónidas Gracias He tenido que hacerlo Ese hombre quería matarte Debía de ser otro de tus verdugos En efecto Si no regresa a Persia Mi hermano enviará a otro Y a otro Ya es hora de que este anciano Acepte su destino Eres muy valiente Artajerges Es un rasgo que aprendí De Demístocles En cuanto a ti Tengo que pagarte Es verdad que te he salvado la vida Y que he corrido aventuras por ti Alteza Cierto Aunque mucho de lo que contabas No coincide con lo que recuerdo De Demístocles Todo cambia Ah Y nosotros damos fe de ello ¿Verdad? Ahora Acerca del tesoro de Demístocles Busca una tumba en Salamina Donde resistió triunfalmente A la armada de mi padre Allí te espera tu recompensa Ok Ok Piensa la mina Ya 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 Por aquí, creo que era, es donde está. Que tampoco lo necesitamos exactamente ahora, ¿sabes? Pero que lo sepáis. Vale, vamos para allá. Pues, la historia que ha contado aquí, ¿vale? Que acabamos de escuchar, tiene que ver con uno de los DLCs. No diré más. Y quien se haya pasado Assassin's Creed 2, también, sabe cosas. Creo que era el 2, o el de la hermandad. Uno de... Creo que era el 2. Dime. ¿Tienes algún problema? No. 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 que felices iban a estar o las ratas o los policías no lo tengo muy claro pero extremadamente felices o sea porque es mucha cantidad la verdad no cuela mucho ya es como pero que ha sido cosa de ratas eh ha sido cosa de ratas y las ratas ahí se learon unos cuantos y se fueron por ahí sabes o sea cosa nuestra no es ay no no que por cierto sabes una cosa que va a estar graciosa a ver hemos hecho ya la misión de los animales legendarios que está por ahí una de las cosas que tiene si no me si no me acuerdo mal es que esa facción ahora nos dejaría entrar en sus poblados y tal pero como ya hemos hecho el 90% de las cosas de esa gente eso concreto ya nos da igual no creía que sería libre gracias que mierda haces aquí que mierda haces en kiosk ah cuando cuando es la última pierna ah vale me acuerdo de acordar si 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 está bien está bien está bien ah un cliente un cliente un cliente No te voy a engañar, no me acordaba que se movía. No te voy a engañar. No te voy a engañar. Vale. No te voy a engañar. No te voy a engañar. No te voy a engañar. Ahora vamos a hacer una estrategia que nadie se va a esperar. Voy a llamar al caballo y en lo que le digo, tira para allá, yo me voy a ir a poner una latita de limón. Hoy no hay comida, hoy hay limón, un lemon y vuelvo. A ver, por favor, juego. Aquí no hay camino, pues llévame aquí. Que sí, que sí, que hay camino. ¿Ves? Ahora vuelvo, voy a poner un lemon. Si vuelvo y estoy muerto, pues eso es que os lleváis. ¿Qué es eso? ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ya ha pasado ay hola oso Buen nombre esto Hola Puta madre Pero que puta mierda es esta Que tal, como estas? Que por cierto Dentro de no mucho Dentro de no mucho Tremendo Tremendo Ticket voy a tener que abrir Para decir Que voy a hacer contenido aquí Eh, ninsurgeon Lobo, llevas diciendo esto Tres semanas Si Y lo diré otras Y dentro de tres semanas Volveré a decirlo Porque se me habrá olvidado No te preocupes Hola oso No te puedo Meter ahí una flecha Incluso más Depende de cuando abran En el margen de una semana Vale En cuanto digan Oye, que abrimos el día tal Diré Hostia Y ese día Ese día Le diré Oye, mira A ver Me quitaron el rango Si, si, si Claro Es lo que voy a hacer No, a ver Lo voy a hacer antes Una semana antes Porque El mismo día que Que abra Yo voy a estar haciendo directo Así que Me interesa bastante Tenerlo En el momento Porque yo lo tenía Pero claro Tenerlo